Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Parece que recapacitó. Presidente regional ya no blinda a jefa de administración del IREN Norte y anunció que Jereza la investigará por falsificar su título profesional de economista con el que ha ejercido cargos públicos por más de dos décadas. Además, estará suspendida mientras dure investigación. Firme determinación. Consejeros regionales se asesoran respecto a caso Virumar y proceso de investigación que abrió Ministerio Público. Por unanimidad aseguraron que no darán su brazo a torcer y que de ninguna forma votarán a favor de la venta de terrenos de playa. Se cansó de esperar. Alcalde de Huanchacito denunciaría penalmente al municipio de Huanchaco por presuntamente dejar abandonado el proyecto de alcantarillado. Habitantes de este centro poblado y de El Trópico realizarán marcha en contra de la actual gestión edil. Arrancó su campaña. Exalcalde de Víctor Larco, Moisés Arias, reapareció junto a obreros en plantón frente a colegio Víctor Raúl Aya de la Torre, poniéndolos en contra de la actual gestión edil. Alcalde Carlos Vásquez aseguró que se trataría de su campaña política. Río Seco y Maloliente. Cámaras de UCB Noticias registraron a camión recolector del municipio de Florencia de Mora repleto de basura varado en cochera edil, que origina fétidos olores en varias cuadras a la redonda. Vecinos se quejaron por presencia de moscas e indicaron que ya son 15 días con la insoportable situación. Con muerte cerebral. Carpintero se encuentra entre la vida y la muerte tras recibir un balazo en la cabeza. Según informaron sus familiares, había salido a visitar a un pariente en Alto Trujillo y al parecer cuando retornaba a su vivienda, se habría resistido al robo de sus pertenencias. Bien amigos, eso fue un breve avance de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúe disfrutando de toda la programación de UCB Satelital. Permiso. Gracias. 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 Esegue. Salud. Tag. Seague. ¡Gracias!